Bien, ahí mientras seguimos Haciendo un repaso Entonces decía, bueno, esto es el armado de las matrices Sino que es para familiarizarse Profe La clase hay que grabarla Ya la está grabando Por eso digo, al transmitirlo Después lo que yo pego es el link Como hice la otra vez Te decía que a partir de la clase que viene Vamos a quedarnos con una misma cuenta En la misma que dan con Mario Ahí me sumo yo Y ya hacemos el empalme Esta es la última Si estos niveles Que ustedes vienen cambiando de aula Lo que decía es que A partir de la clase que viene Cuando Mario suba el link Ya va a quedar grabado La teoría y la práctica Todo junto Eso Bien, así que el ejercicio uno es Ejercicio dos Algo de esto hicimos Fue una revisión rápida De la suma ¿Sí? Ya, o sea, digo Lo estoy haciendo a modo de repaso Para quien lo necesite Porque si están calculando inversas Ya vienen Mirándolo Muy de adelante Esto que estoy charlando Definida la suma Con matrices de igual orden Y va sumando Elemento a elemento ¿Sí? Bien Ejercicio número tres Tres y cuatro Aparece el producto Entonces Lo que charlábamos Era esta Particular forma De multiplicar las matrices Donde las que vos quieras Multiplicar Te tiene que coincidir La cantidad De columnas De la primera Con la cantidad De filas De la segunda Y lo que intentamos hacer Fue ilustrar Fue ilustrar O sea, después de haber hecho Ahí uno de los productos Que si alguien necesita Podríamos hacer Alguno más Ahí del punto cuatro O del punto tres Que son todos productos Y habíamos armado Uno de los problemas En el práctico anterior Donde el producto De las matrices Tomaba Como Cierto sentido De por qué Esa forma Entre comillas Rara de multiplicar Y bueno Está motivado Principalmente En la resolución De problemas ¿Sí? Bien Bueno Así que ahora retomaríamos Esto del Del producto Que quedamos más o menos Por ahí Más si están haciendo Inversa Acordate que el sentido Es En una ecuación matricial Despejar Y termino Multiplicando Una matriz Con la inversa De la otra Entonces A lo del producto Tenemos que tenerlo Como muy aceitado Como muy familiarizado Y después acá Hay un par de problemas El seis Y el ocho Que los dejaría Para Para la próxima A modo de cierre Incluso que lo puedan ir Ir Empezando A armarlos Solos Que es el objetivo ¿No? Así que bueno Ese sería el plan Para Para la clase De hoy ¿Alguien necesita Del tres Y del cuatro Que revisemos Alguno en particular Que hayan intentado hacer O que no hayan podido mirar? ¿Quiere que revisemos Algunos en particular Del tres Del cuatro? Por mí no Profe No sé Los demás compañeros Ajá Che ¿El resto Ulises? ¿Alguien intentó Mirar alguno ¿Quiere que revisemos Alguno? Que digan Este intenté hacer Y acá me trabé Ahí no supe Qué hacer No sé qué me tenía Que pasar O qué se esperaba Que pase Bien Hay una propiedad Interesante En el tres En la parte dos En el tres En la parte dos Y que tiene que ver Con estos últimos puntos Que dice A por B por C Y después A por B por C La idea es que La multiplicación Aún definida En forma rara Si rara entre comillas Por supuesto O sea Es una definición No hay nada para discutir Está definida de esa manera Aún en esa forma Anteintuitiva De definirse el producto Se cumple La asociatividad Eso es lo que te dice La parte dos Del ejercicio tres Cuando pide Propone Calcular A por B B por C Todo bien Pero después hace A por B Y a eso lo multiplica Por C Y el de al lado Te dice A por el resultado De B por C Fíjate que Es el mismo producto A por B por C Sino que está Asociado Y la idea es mirar Que se cumpla ¿Sí? Vamos a armar Aunque sea Una parte de eso Esto es El ejercicio tres Parte dos Parte dos Como siempre Vayan interrumpiendo Todo lo que se les ocurra Bien Entonces pide Pide A por B Y eso lo multiplica Por C Versus Versus A por B por C ¿Sí? O sea Lo que estamos haciendo Está lejos De ser una prueba Lo que uno tiene acá Es un bonito ejemplo Para ver si esto Se cumple En definitiva Hay una cuestión Metodológica fuerte En este ejemplo Por supuesto A nivel conceptual Si En este ejemplo Esto Con esto Me llega a dar Lo mismo O sea Si estos productos Me llegan a coincidir ¿Sí? En mi ejemplo Entonces pongo ahí Son iguales Me van a dar iguales Bien Hay algo Metodológicamente fuerte Y conceptual Si En mi ejemplo Me llegan a dar Lo mismo ¿Sí? No me dice absolutamente Nada Porque bueno Es eso Es un ejemplo Es para esta matriz A Para esta matriz B Para esta matriz C Pero bueno Nada más Ahora Si no me llega A dar lo mismo Si El ejemplo Tiene la fuerza suficiente Para decirme Que esta propiedad En la generalidad No se cumple ¿Me explico? O sea Cuando vos trabajas Con un ejemplo Me estoy un poco Anticipando Como dices A las consignas De parciales De finales Que te dice Ponele Demostrar Probar No está pensando En un ejemplo Está pensando En La formalización De que algo Se cumple o no Ahora Los llamados Contraejemplos Son Ejemplos puntuales Donde te prueban Que determinada Cosa No se cumple Entonces Un caso particular Que falsee Una proposición Si te alcanza Para probar De que eso No se cumple Entonces voy a decir Mira Esto no se cumple Acá yo te traigo Un ejemplo Donde falla Ahora Ahora si me llega A dar lo mismo No quiere decir Nada Quiere decir Que mi ejemplo Funcionó Yo lo que Lo que adelanto Que más vale Lo charlaron Con Mario Es que el producto De las matrices Efectivamente se prueba Se prueba Que es con mutativo Entonces Acá yo tengo Más allá del ejemplo Se me tiene que cumplir Sí o sí Yo lo voy a hacer Profe Con mutativo O asociativo Asociativo Perdón Por mutativo No es el producto Ahí está Me salvaste las papas Si no me iban a retar Che Asociativo Ahí está Si fuese un procesador De texto Volvé para atrás Buscar Eliminar Claro Eliminar Y poné Asociativo Urgente Si no me van a retar Asociativo Para colmo Queda todo grabado Sí Peor todavía Peor todavía Ni me hablé Bueno Esto es 3x2 Ese es 3x2 Este es 2x2 Y este es 2x3 Bien Vamos con el primero Entonces A por B Y eso lo multiplicamos Por C Hago un renglón más El A dijimos Que es 3x2 A eso lo multiplico Por un B Que me dice Que es 2x2 Eso es mi primer producto Eso es mi primer producto Bueno Ahí lo que uno mira Para ver Si se puede multiplicar Es si este Me coincide con E Como me coincide Voy a poder Multiplicar Y el resultado Del producto Será 3x2 Por este 3 Que está acá Y por ese 2 Que está ahí A eso lo voy a Multiplicar Por C Que es una 2x3 Entonces lo que voy a mirar Si voy a poder hacer De ese producto Es que me coincida Ese que está ahí Con este que está acá Y el resultado Es una Una bonita matriz Hoy agregamos A nuestra lista De objetos bonitos Que ya teníamos Los sistemas Ahora agregamos Las matrices Entonces El resultado Me tiene que quedar 3x3 ¿Sí? Por ese 3 Y por este 3 De acá Bien Bueno Dedíquenle un par de minutitos Y fíjense cuánto les da A por B Entonces A por B O sea 3 menos 1 1 0 2 1 Multiplicado Por B Que es 4 menos 1 2 1 Dedíquenle un par de minutitos Y me cuentan Cuánto les da eso 2 por 2 3 por 2 Dijimos que tiene que quedarte 3 filas Y 2 columnas Tiene que quedarte 3 filas Y 2 columnas Bien Dedíquenle Dos minutitos Mientras enchufo la compu Salul Más Gracias. 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 A mí me quedó Por fila me quedó 12 Bien 3 0, 3 6, 0 Sí, 0, 3 Y 4 más 2 Y 0 6, 0 La última Ah, 4 más 2 Es 4 más 2 Ahí un 6 Y también Y menos 1 más 1, 0 Y la última parte De A por B por C Bueno, esperamos Ahí hacemos A por B y eso lo multiplicamos Por C Dijimos una 3 por 3 Vamos a poner los resultados Si alguien no le da lo que dice ella Hacemos las cuantitas Digamos 3 por 3 Contame cómo te quedó eso Me quedó 3 45, 9 45, no menos No 45, 9 es el siguiente Bien, bueno Abajo 9, 3, 15 Sí Y por último 6, 24, 12 6, 24, 12 Bien Si alguien no le dio Hacemos la cuantita ¿Sí? También me quedó igual designación Bien ahí Bueno Ahí ya son dos contra el resto Si alguno más No le dio Quiere que lo revisemos Bien Este A menos que alguien Necesite que repasemos O revisemos Alguna cuenta Que estamos exclusivamente Para eso Y como dijimos Un tercio de las actividades Nuestras De nuestro sueldo Es enseñar O tratar No tengo problema En hacer la cuenta ¿Sí? Entonces Avise si alguien necesita Que repasemos O revisemos una cuenta Si no Dio eso Y por supuesto Te queda de tarea Hacer La otra Forma de multiplicar Y te tiene que dar Exactamente lo mismo Porque lo que estamos Mirando Es una Ilustración De una propiedad General Que es que el producto Es asociativo ¿Sí? Entonces ¿Puede explicarlo profe? Porque yo ando media perdida Bueno ¿Cuál querés que hagamos? ¿El último producto de ella? Sí El último Bueno A por B Que el A por B Nuestro Es 3 por 2 Por C Y el C nuestro Es 2 por 3 Entonces dijimos Bueno Me coincide la cantidad De columnas Con la cantidad De fila Eso quiere decir Que puedo multiplicar Y me va a quedar Un 3 por 3 Como resultado final Que fue Lo que nos dio Amablemente Ella como resultado Entonces El A por B Es el que hicimos acá 12 menos 3 0, 3 6, 0 Bien Ese es 1 Y el C Que es 2 por 3 Está allá arriba 1, 4, 2 3 1, 5 Bien Dejo hechas las cuentas Pero hacemos la cuentita rápido Bueno Acá yo tengo que completar En el producto En el producto El elemento El elemento 1, 1 ¿Sí? Entonces para multiplicar Tomo La primer fila De la primer matriz Y La primer columna De la segunda matriz Entonces Para multiplicar Hago Una suma De esos elementos Con estos Que están acá Entonces Entonces digo 12 por 1 Lo hago Solo para el primero Es 12 por 1 Más Menos 3 Menos 3 por 3 Es 12 Por 1 Por 1 Más Menos 3 Por 3 Esa es la cuenta Entonces el primer elemento Me queda 12 menos 9 3 Ese es el 3 De ella Ese es Ese 3 Que está ahí ¿Sí? Bien Entonces ahora me voy A la primera fila Con la segunda columna Entonces diría 12 por 4 ¿Sí? Que es 48 Menos 3 O sea Del 3 por 1 Entonces 48 menos 3 45 Ese es el 45 De ella Después me voy La primera fila Con la tercera columna Entonces digo 12 por 2 24 Menos 15 Entonces 24 Menos 15 Me da 9 Que es el 9 De ella Estamos verificando Las cuentas de ella Ahora Me voy Al elemento De la segunda fila Primera columna Entonces Voy a tomar La segunda fila De la primera De la primera matriz Y la primera columna De la segunda matriz Entonces la cuenta es 0 Por 6 Más 3 Por 3 Esa es la cuenta ¿Sí? Que te da 9 Ese es el 9 de ella Quiere decir que vamos bien 0 por 4 0 Más 3 Por 1 3 Ahí está el 3 De ella Sigue coincidiendo Y el otro es 0 por 2 Más 3 Por 5 15 Que es el 15 De ella arriba Y nos va dando Todo Bien Hago una cuentita Para otro elemento Acá me queda 6 por 6 36 Ah mirá 36 me da Ah no Este es un 1 Que ha bombado No dije nada 1 Entonces 6 por 1 6 Más 0 Ahí aparece El 6 de ella Voy a hacer la cuenta Para este elemento Este es Por ejemplo El elemento De la tercera fila Segunda columna ¿Sí? Entonces Entonces Tengo que tomar La tercera fila De la primera columna 6-0 Y la segunda columna De la segunda matriz ¿Sí? Entonces Entonces Me queda 6 por 4 6 por 4 Más 0 Por 1 ¿Ves? Ahí me aparece El 24 de ella ¿Quiere decir que vamos bien? Y el último 6 por 2 12 Que es el 12 último Ahí lo chequeamos Y nos quedó Un 3 por 3 Como Lo sabíamos Por esta parte ¿No? Que el resultado Me toma Las filas del primero Y las columnas De la segunda Ese que está ahí Es este Y ese ¿Sí? Bien Está Entonces Les queda De tarea Porque Es solo Multiplicar Hacer B por C Y el resultado De eso Usarlo Para hacer A por B por C Y bueno Decíamos que te tiene que Era exactamente lo mismo Porque estamos Ilustrando una propiedad ¿Sí? Bien Bueno El 4 Apunta Específicamente A lo que Amablemente Me corrigieron Cuando Lo dije mal Que la multiplicación No es conmutativa ¿Sí? Entonces El ejercicio 4 Parte 1 Te dice Vamos a hacer A por B Haces el producto A por B Siempre feliz Y después haces B por A Que lo que hicieron Fue conmutarlo Y no te va a dar Lo mismo Entonces La conclusión Del ejercicio 4 Parte 1 Es que el producto No es conmutativo Lo estamos comentando Por favor Hacelo ¿Sí? Y si no te llega a salir O algo Avisas la próxima clase Bien El 2 Te da 3 matrices También te pide O otra vez Hacer A por B Y después A por C ¿Sí? Y bueno Y tiene la particularidad Que estos productos Cuando los hagas Estoy mirando La parte 4 Cuando hagas A por B Y cuando hagas A por C El ejercicio Está Diseñado Para que te den Exactamente lo mismo Los productos O sea A por B Y A por C Te van a dar lo mismo Entonces fíjate Lo que dice La parte 4 Dice Si A por B Es igual a A por C Que es lo que te va a pasar En el ejemplo Necesariamente Tiene que ser B igual a C Y bueno Y evidentemente no Porque acá No me dan lo mismo O sea La matriz B Y la matriz C Son distintas Che ¿Para quién lo necesite? Lo que estamos haciendo Estamos revisando Algunas Llámese Curiosidades Del álgebra De matrices Si esto que tengo Acá en la parte 4 A por B Igual a por C Fuesen números reales Si fuesen números reales Al A En el primer miembro Y al A del segundo miembro Lo cancelo Si fuesen números reales Lo cancelo Porque yo sé que a lo sumo Divido los dos miembros Por ahí se me van Y concluyo que B Es igual a C Si fuesen números reales En el álgebra de matrices Te está diciendo Si vos tenés Un producto igualado Por más que compartan Una matriz En este caso la A No necesariamente Las que quedan Van a ser iguales Me explico lo que digo O sea ¿Se entiende La intención De la consigna? ¿Sí? Ok Bueno así que Todo esto sigue quedando De tarea Mira me hace Te va a juntar mucho Por favor Anda haciéndolo ¿Sí? Bien Vamos a armar Alguno del 5 Vamos a armar Alguno del 5 Y después Vamos a Atacar eso De las inversas Y los sistemas Y nos quedan Solo los problemas Que lo vamos a hacer La próxima Y revisamos Lo que no les haya salido De toda esta parte ¿Sí? Ok Bueno En el ejercicio 5 Dice Encontrar ejemplos Pide ejemplos De matrices Reales 2 por 2 2 por 2 Tales que Pase eso que está ahí ¿Sí? Bueno El 2 está bien interesante El 2 está bien interesante Como ejemplo Otra cosa que En el mundo De los números reales Jamás en la historia Eso ocurriría Que yo tome Un número Llámese B Ponele Lo multipliques Por sí mismo Lo multipliques Por sí mismo Y que el resultado Te dé cero Te dice Y que vos Lo que tomes Sea distinto De cero En los números reales Eso es imposible Acá aparentemente Se puede Porque te dice Encontrar ejemplos Bien Vamos a inventarnos Uno de esos Entonces Estamos en el ejercicio 5 Dice Buscar un ejemplo Tomamos la parte 2 Ponele Y me dice Encontrar un B Que sea 2 por 2 Tal Que cuando yo Lo eleve al cuadrado Obtenga por resultado Cero Por supuesto Que este cero Que vos tenés acá Es la matriz nula La matriz nula Más vale De orden 2 por 2 O sea Le llamo cero A eso A la matriz nula Pero me piden Que el B mío Sea distinto De cero Entonces Insisto En lo conceptual Que estamos haciendo En el álgebra De matrices Esto Con los números reales Nunca podría ocurrir Bien Bueno Entonces Tengo que poner Algo acá Algo ahí Algo acá Algo ahí Esto es B Esto es B Multiplicado Por sí mismo Multiplicado Por sí mismo O sea Que acaban Exactamente Los mismos números Y Lo que tengo Que obtener Es cero 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 Y cero Eso es lo que Me está pidiendo ¿Sí? Bien Ulises Tómense Dos minutos Imagínate Qué vas a poner acá Que se te va a replicar Acá Por supuesto Y que cuando hagas El producto matricial Te dé La matriz nula ¿Está? Tómense Dos minutitos Y lo controlamos Ando Ando por acá Me quedo por acá Por alguno Que Que haga algún comentario Necesite Alguna aclaración ¿Sí? Dos minutos Tomás Y lo corregimos ¿Sí? 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 Bien Vamos a un ejemplo Cuéntenme Qué pusieron Como matriz B Le salió ¿Le salió El actor En que se satura El módem ¿Sí? ¿Alguien se le ocurre O cómo empezar? Es tanteo Y la respuesta Por supuesto Que son infinitas ¿No? Y la respuesta ¿Cuál sería una solución así directa? Si yo le pongo tal cosa y tal cosa, seguro que me va a dar esto. ¿Qué sería un ejemplo? Puede ser uno, 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 uno. Y vamos a tener que pelearnos con los signos, ¿sí? Porque si vos pones uno, uno, ahí está, pero podemos ir jugando con los signos. Mirá, podemos hacer, a ver, ¿cómo sería? A ver, porque esto tiene que ser lo mismo, ¿no? Yo lo estoy construyendo más bien pensando en cruzar las filas con las columnas. Entonces digo, uno, menos uno, cero. Ahí arreglé el primero, ¿sí? Bueno, fijate que si pusiste un menos uno, tiene que haber un menos uno acá. No tenés alternativa. Y sería menos uno, ¿está bien? Menos uno, y acá, ¿qué pondrías acá? ¿Qué techo está? ¿Qué pondrías en este? O sea, ¿qué nos conviene poner? Che, ¿están o no? Levanten la manito. Hagan un ok ahí, que es fácil lo que estamos haciendo. Capaz que no se está entendiendo la consigna. ¿Están todos ahí? Ángela, Camila, Ignacio. ¿Uno positivo? Si pongo uno positivo, si pongo uno positivo, estoy pensando en este, ¿no? Entonces sería uno por menos uno, más menos uno, y si pones uno positivo, no te da. Porque te queda menos dos. No, no, yo pensé en el abajo. En este, en este estamos pensando. Entonces, este cero, fíjate que es primera fila, segunda columna. Entonces, miro, la primera fila con la segunda columna. Y ahí la cuenta me queda. Ahí la cuenta me queda. Uno por menos uno, más menos uno por menos uno. Ahora sí, me queda menos uno, más uno, cero. Bien, vamos a seguir viendo si podemos hacer lo mismo con los otros. Pues fíjate que la matriz tiene que ser la misma. Entonces, si nosotros lo arreglamos a esta fila para que me dé, aguarda que esa misma es la que tiene que estar acá. Porque la matriz es la misma. Bueno, de eso se trata el ejercicio. O sea, estoy obligado a poner uno menos uno. Porque si no, no sería la misma matriz. Ahí sí me quedó la misma. Vamos a mirar a ver cómo nos queda este producto, que es segunda fila, primera columna. Entonces, me queda uno por uno, más menos uno por uno. Fíjate que me da cero. Ahí, vamos bien con este. Y el último es dos por dos. Es dos dos, digo. Segunda fila, segunda columna. Y la cuenta para este, segunda fila, segunda columna. Es uno por menos uno, más menos uno por menos uno. Ahí tenemos el ejemplo. Entonces digo, un ejemplo, tomar como matriz B, la matriz uno, uno, menos uno, menos uno. ¿Sí? Bien. ¿Dónde está la gracia? Más allá de que uno está, insisto, buscando un ejemplo. Si acá hubiese puesto un tres y un dos, evidentemente, acá tendría que haber sido también lo mismo. O sea, uno está jugando compensando la suma. Por eso lo llevas casi así como de la nada, nomás. Y por eso recalco y subrayo. Un ejemplo, pongo ahí. La gracia de lo que estamos haciendo es que en el álgebra de matrices, yo veo que puedo multiplicar la misma matriz, llegar a la matriz nula, y sin embargo mi matriz para nada era la matriz nula. Eso es lo que estamos diciendo. Lo escribo y lo borro. Estoy diciendo, en números reales, un mismo número multiplicado por sí mismo nunca me va a dar cero. Eso es lo que uno está comparando. ¿Sí? Bien. Bueno, si más o menos entendió la idea, acá solo lo dejé escrito, pero pueden hacerlo también solos, ¿no? Acá es la misma matriz al cuadrado. Entonces me queda una dos por dos. Es el mismo jueguito. ¿Ves? Es el mismo jueguito. Puedes llevarte un poquito de trabajo, más o menos. Es el mismo juego, multiplicado por sí mismo. Me tiene que dar la matriz opuesta a la identidad, ¿no? Entonces la identidad es 1, 0, 0, 1. Para el caso, dos por dos. Bueno, en este caso te tiene que dar menos 1, 0, 0, menos 1. ¿Sí? Y jugar un cacho con que pongo ahí, que pongo acá. Acá estoy obligado a poner lo mismo. O sea, de todos los jueguitos que hicimos arriba. Ahí estoy obligado a poner lo mismo. ¿Sí? ¿Qué pongo acá abajo? Para que la cuenta me dé menos 1. El mismo jueguito. O sea, es cambiarlo eso. Y bueno, acá también, otra vez, la ilustración es que el opuesto de la identidad hace como el papel del menos 1, ¿no? O sea, del número menos 1. Y acá otra vez está diciendo lo mismo. Multiplico algo que no necesariamente es 1 o menos 1. O sea, la identidad o el opuesto. Y al cuadrado me da menos la identidad. ¿Está? Así que eso es para un par de ejercicios como para estar inspirado y ahí encararlo. El 3, exactamente lo mismo. Buscar dos matrices que al multiplicarlo te dé la matriz nula. Este es parecido al 2. 2, parecido al 2, pero te pide que las matrices sean distintas. La sugerencia directa es que salgas del 1 menos 1, por supuesto. Y bueno, que sean distintas y que este es 0. ¿Alguien tiene algún comentario hasta acá? Antes de hacer alguna de las inversas del punto 7. Y con eso ya vamos cerrando. ¿Algún comentario? ¿Alguna duda? Ahí va la transmisión. Espectacular. Bueno, al 6 por supuesto que lo pueden hacer. ¿Sí? Yo lo dejo. No lo quiero hacer ahora. También pensando en eso. En que lo pueden hacer tranquilamente. O por lo menos ir adelantando. El que puede llevar un poquito más de trabajo puede ser el último problema. En verdad, el último problema está encuadrado en algo que se llaman cadenas de Markov. Que bueno, que tiene que ver con las matrices. Habla de matrices de transición. En estadística se lo estudia. En probabilidad, en verdad. Se lo estudia también en eso. Y bueno, se calcula un límite al producto enésimo de las matrices. Hay algunas cosas bien interesantes ahí. Que bueno, la intención es hacer como una ilustración. Y la propuesta de Mario es tomar algunas cositas de aplicación a problemas reales, digamos. Entonces, claro, cuando uno quiere resolver un problema, no necesariamente va a salir con cosas tan elementales. Entonces, acá en el 8, Mario ilustra lo de las cadenas de Markov. Sin decirte que se llaman así. Por supuesto, te lo va a nombrar, te lo va a comentar. Pero, digo, es toda una rama en el estudio de las matrices. Y lo que uno hace acá es mirar una primera aplicación. Que siempre es bienvenida porque te deja más o menos la referencia de las características del problema que se resolverían con esto. Y la cuestión que te aparece en matrices por todos lados. Y por eso lo tomamos como un punto del práctico. Pero bueno, el 6 debería salir seguro. Y el 8, intuitivamente, sí, debería salir. Después nosotros le daremos un poquito de forma, pero debería andar. Bueno, el ejercicio 7 dice calcular las inversas de estas tres matrices de A, B y C. Y verificar los resultados. Bueno, vamos a hacer este sistema de tomar la matriz de un lado, la identidad del otro, operar entre filas hasta que me quede la identidad de un lado y lo que me queda del otro lado es la inversa. Ese también es otro teorema. Tuvieron que haberlo charlado con Mario y se prueba que todas las operaciones entre filas para pasar de tu matriz a la identidad son las mismas que las que se usan para pasar de la identidad a la inversa. De ahí viene esto de armar ese cuadro A y A a la menos uno. Y que cuando uno llega a lo que está al final es efectivamente la inversa. Bueno, tenés una 2x2 que ustedes, aparte de hacerlo entre filas, vieron que hay una formulita para hacerlo directo, en el caso del 2x2, en el denominador haces 2x3 menos, menos 1x-2, y arriba haces un juego con las diagonales y eso, esa formulita estoy hablando. Pero bueno, más vale que por operaciones entre filas sal. El B es una 3x3 que sale con operaciones. Sartén movimos aún, profe, quedó para la clase que viene. Ah, está. Entonces van a llegar a esa formulita ahí. Está, gracias. Hago una 3x3 que es la que yo pretendería hacer, y esta que es una 4x4 que es lo mismo que la 3x3, sino que vas a hacer unas cuentitas más. Así que vamos a ilustrar del ejercicio 7 el caso del B. El esquema general del método de Gauss es tomar la matriz, la identidad del otro lado, operar entre filas, lo mismo de un lado o del otro, hasta llegar a la identidad del otro lado. Y el comentario teórico es que lo que te queda, porque acá se te va a ir transformando la identidad, lo que te queda se prueba que es la inversa de B. Decía que el teorema que está en el libro de Grossman, para quien quiera ampliar un poquito más, que Mario lo subió a la bibliografía, te prueba que la cantidad de operaciones, que a vos te permiten, operaciones entre filas, que te permite de tu matriz llegar a la identidad, son las mismas que te permiten llegar de la identidad a la inversa, son las mismas. Por eso es que uno lo va haciendo en forma simultánea. Entonces, mientras uno va remando la parte izquierda, sola se te va armando la inversa en la otra. Eso es lo que te dice el teoremito. Bien, así que nos vamos a ese esquema, nos arremangamos y hacemos 37.000 operaciones entre filas. 1-2 4-1 3-7 2-1 menos 6 Del otro lado La identidad 1-0-0 0-1-0 0-0-1 Ahí está. Bien. Bueno, Ulises. Hay que arremangarse y empezamos. Bien. Bueno, acá amablemente ya tengo un 1. Entonces, con este 1 me queda muy sencillo eliminar este de abajo. Entonces, a la primera fila no la voy a tocar. A la primera fila no la voy a tocar. Y acá voy a... Voy a... Voy a hacer a la fila 2 A la fila 2 La voy a transformar en la fila 2 y directamente le sumo a la fila 1. Porque fíjate que ya me quedan opuestos los números. ¿Sí? Entonces voy directamente sumando. Acá me queda menos 1 más 1 Era lo que yo quería. Un 0 3-2 Un 1 Ya me quedó armado el pivot Menos 7 Más 4 Me da menos 3 0 más 1 1 más 0 Y 0 más 0 Aquí despacito. ¿Sí? Bien. Ahí ya logré tener, ves, un 0 acá abajo y me voy acercando muy despacito a la identidad. Como ya tengo el 1 Con ese 1 también voy a eliminar este 2 de abajo. Eso me implica pensar en cambiar la fila 3 por la fila 3 más Y ahí, como al 1 ya lo tengo Y lo que quiero eliminar es un 2 Lo voy a multiplicar por menos 2 Fila 1 multiplicada por menos 2 Lo voy diciendo Si alguien necesita Hago la cuenta ¿Está? Fila 1 por menos 2 Más fila 3 Más fila 3 Entonces me queda 1 1 Por menos 2 Más 2 0 Eso era lo que yo quería Fila 1 Por menos 2 Bien. Entonces acá me queda Menos 2 por menos 2 O sea 4 Más 1 5 Más 1 es 5 4 por menos 2 Menos 8 Menos 8 Menos 6 Menos 14 Si alguien necesita Hago la cuenta Acá me queda 1 por menos 2 Más 0 En el siguiente me queda 0 por menos 2 0 más 0 0 Y el otro me queda 0 por menos 2 Más 1 1 Fijate como en ese paso Ya logré tener 1, 0, 0 En la matriz En la parte de la izquierda Si alguien necesita Hago la cuenta En el próximo paso Fijate que ya Otra vez Esto viene Demasiado amable Sospechoso Tengo el pivot En 1 Una buena pregunta Sería ¿Qué hubiese pasado Si no tenía 1 Si tenía un 29 Bueno Dividís Toda la fila Completa Por 29 Y te lo fabricás Al 1 Por eso digo Es amable Porque ya me lo dio Al pivot Entonces Si no tendría que Dividir por el número Que tenga ahí Por supuesto Toda la fila Porque es operaciones Entre filas Yo puedo Intercambiar Multiplicar por algo O reemplazar una Por combinación lineal De las otras Entonces Entonces con este 1 Voy a eliminar El 2 de arriba Quiere decir Que a la segunda fila Es la que no voy a tocar 1 1 0 Bien Modifico entonces A la fila 1 La voy a cambiar Como la fila 1 Más La fila 2 Por Y tengo que Eliminar el El menos 2 Entonces Multiplico por Más 2 Bien Entonces La fila 2 Por 2 Más La fila 1 Fila 2 Por 2 Entonces Acá tengo 0 Por 2 Más 1 1 En este Tengo 1 por 2 Menos 2 0 En este Tengo Menos 3 Por 2 Menos 6 Más 4 Si Vayan Estando atento A las cuentas Si por allá Le pifiamos Acá tengo 1 por 2 Más 1 Acá tengo 1 por 2 Más 0 Y acá tengo 0 por 2 Más 0 Ves Ahí ya Voy logrando La matriz identidad En la parte izquierda Bueno Con este 1 Voy a eliminar También el 5 Entonces Veo ahí Qué operación Tengo que hacer Me cambia La fila 3 Entonces A la fila 3 La voy a reemplazar Por la fila 3 Más La fila 2 La fila 2 La fila 2 Multiplicado Por menos 5 ¿Sí? Porque lo que tengo Que eliminar Es el 5 Entonces multiplico Por menos 5 Fila 2 Por menos 5 Y sumo Bien Acá me queda Un 0 Acá me queda Menos 5 Más 5 0 Acá me queda 15 menos 14 Otra vez Ahí Me queda Un 1 Ya como pivot Acá me queda Menos 5 Menos 2 Menos 7 Acá me queda Menos 5 Más 0 Y acá me queda 0 Más 1 0 Más 1 ¿Cómo vamos Hasta ahí Wiris ¿Vamos bien Hasta ahí? ¿Sí? ¿Qué hago En el próximo paso? Podría ser 3 Fila 3 Más Fila Fila 2 ¿Y con qué objetivo Harías eso? Para eliminar El menos 3 O sea que ¿Qué es lo que El Ahí está Para eliminar El menos 3 Primer gran idea Hay que eliminar Ese menos 3 Bueno Entonces La tercera fila No la tocamos Porque Ahí lo tengo Al pivote Del otro lado Me queda Menos 7 Menos 5 1 A ese no lo vamos a tocar Ahora estamos pensando En eliminar Como dijo ella Los de arriba Entonces voy a eliminarlo A ese Vamos a eliminarlo A ese primero Bueno ¿Y eso cómo es? Eso es cambiar La fila 2 Que sea Fila 2 Más Fila 3 Multiplicado Por 3 Positivo ¿Sí? Para que me quede 1 por 3 3 menos 3 Bueno Voy haciendo la cuenta Si alguien necesita Aclaramos Estoy haciendo La tercera fila O sea 0 0 1 Menos 7 Menos 5 1 Todo eso Multiplicado Por 3 Y lo sumo A la fila De arriba Bueno Los ceros Y los unos No No te van a cambiar ¿Sí? Eso Te vas convenciendo Con las cuentas Hasta que entendés Las cuentas Que estás haciendo Pero te vas Convenciendo A medida que Lo vas practicando Ahí llega el 1 1 por 3 Menos 3 Ya está Bueno Acá me queda Tengo un 7 ¿No? Entonces me queda Menos 21 Menos 21 Más 1 Menos 20 Vayan estando atentos A las correcciones En mis cuentas Acá tengo Menos 15 Menos 15 Más 1 Menos 15 Más 1 Acá tengo 3 más 0 ¿Sí? Y ahí ya logré Toda la parte de abajo Y por último Con este Lo voy a Eliminar Al menos 2 Entonces Me cambia La fila 1 Como la fila 1 Más la fila 3 Multiplicado Por cuánto? Por 2 Por 2 Ahí está Yo voy tanteando Para ver si vamos bien ¿Sí? Las cuentas En general Son fáciles El problema Que te quedan Muy rutinarias Entonces Es más que De esperar Que al principio Metamos la pata Por más que la cuenta Sea sencilla Pero por ahí voy Preguntando Para ir tanteando ¿Sí? Bien Los 0 y los 1 Vas a ver Que no te cambian De tal cuenta Acá me genera El 0 Y estoy haciendo Fila 3 Por 2 Y lo sumo Con la primera Entonces Me queda Menos 14 Más 3 Menos 11 Menos 10 Más 2 Menos 8 Y el otro Me da 2 Más 0 Este es un 1 Bueno Según esto Según esto Ahí tengo Mi matriz B Acá tengo La identidad Y logré La identidad De este lado Logré La identidad De este lado Entonces Me dice El teorema Lo que me quedó De este lado Tiene que ser La inversa Entonces Pongo Respuesta La matriz inversa Me queda Menos 11 Menos 8 2 Menos 20 Menos 14 3 Menos 7 Menos 5 1 Menos 7 Menos 5 1 Bueno Según esto Esta es la respuesta Lo que queda Es verificar Dice después Pero en verdad Es Algo así como Vamos a convencernos De qué es lo que Realmente estamos Haciendo La verificación Es multiplicar B Es multiplicar B Por B A la menos 1 ¿Sí? Y Verificar Que te tiene que dar La identidad Y después Como ya dijimos Que el producto No es conmutativo Hacer B a la menos 1 Por B Y bueno Si la inversa Está bien calculada Sí se cumple La conmutatividad Y te tiene que dar La identidad En los dos casos Por supuesto Lo dejamos Tarea Paloga Son unas Cuentitas Medias Largas Uno puede mirar Al tanteo Igual Rápido Como para ir Qué sé yo Jugándose A ver si engancha Algo que no De 0 o 1 En los lugares Que corresponden Por ejemplo La primera fila De B Con la primera Columna De la inversa Te da Menos 11 Menos 11 Más 40 ¿Cuánto es? Menos 11 Más 40 Son 30 29 Creo ¿No? 29 29 Menos 28 1 Por ejemplo Ahí ya rápido Veo que El primer uno De la identidad Te va a dar ¿Sí? Eso queda como tarea Pregunto por las dudas ¿Todos se ubican Lo que estoy diciendo De que queda Como tarea? ¿Se ubican Lo que queda De tarea? Che Están lentos Esos micrófonos Muchachos Mira que esto Ya que Encima que son 711 cuentas Hablarlo solo Vamos a quedar Como los locos Ahí Están lentos Esos micrófonos Ángela Anda el micrófono ¿No? ¿O está comiendo Una milanesa Con puré Ángela Y nosotros Estamos haciendo Cuentas acá Y está comiendo Una milanga Con puré Pero mirá vos Camila Anda el micrófono ¿No? Camila Anda tu micrófono Está comiendo Una tarta Camila Pero mirá Sí, no, no Anda Ahí está Camila ¿Estás comiendo o no? No, no Todavía no Ahí está Bien El de Ignacio Sí Que ya habló Anda el micrófono Maite Anda el micrófono Sí, profesor ¿Todavía no pusiste Un pollo al horno O algo de eso? Todavía no No, yo estoy ayudándole Con las cuentas Ahí está Grande, Maite Natali Anda el micrófono Sí, anda ¿Qué pusiste al horno Natali? ¿O todavía nada? Todavía nada Pero mirá vos No te dejan Por las cuentas Que estamos haciendo Bien, Guris Bueno ¿Qué queda? Vamos a dar una pista Del último ejercicio Y con eso cerramos El kiosco Y bueno El aviso Que lo que les queda Es arremangarse A practicar Para el que no se dio cuenta Lo que queda Es arremangarse A practicar Vamos a dar El armado Del 2 Que capaz hicieron Alguno con Mario O parecido Esto es el 7 Esto es ejercicio 7 Pistas Para la parte 2 Dice Resolver los siguientes sistemas De ecuaciones Usando las inversas Calculadas En la parte anterior Bien ¿A qué se refiere? A que me dan Un bonito sistema Más 4z Igual 0 Menos x Más 3y Menos 7z Igual 1 2x Más y Menos 6z Igual 5 Bien ¿Por qué me dice Usar Las Las Inversas Calculadas En el punto anterior? Porque Una de las ideas De De uso De las matrices Es que Uno ya va intuyendo Por los ejemplos Que Que fuimos haciendo Y Lo que ustedes van a ir leyendo De los libros Y esta última parte Si la digo en serio Vayan a A leerlo A mirarlo de los libros Como están presentados La idea es A los sistemas Escribirlos como un producto De matrices Fíjate que si yo tomo La matriz de los coeficientes Si tomo La matriz De los coeficientes Esto es 2 1 Menos 6 A esa matriz De los coeficientes Lo multiplico Por un vector Columna X y Z Estoy diciendo Exactamente lo mismo Está Está multiplicado Una matriz De orden 3 por 3 Con una Con una columna Con una columna Que es 3 filas Con una matriz Que son 3 filas Y una columna El resultado Fíjate que tiene que ser Un 3 por 1 Y es exactamente Lo que tengo Del otro lado 0, 1, 5 ¿Sí? Bien Entonces En lugar de Escalerizar Como veníamos haciendo El denotarlo De esta forma Vamos a ponerle Un nombre Para no Escribirlo Todo de vuelta Generalmente Se usa Una notación De este tipo ¿Sí? En lugar de Escalerizarlo Si yo tengo La inversa O me resulta Más cómodo Calcular la inversa Bueno Ahí se hace Una operación Entonces Como tengo La inversa Multiplico 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 Los dos miembros Respetando El orden ¿Sí? Acá como tengo La matriz Que yo quiero Que se me transforme En la identidad Lo tengo A la izquierda Del vector X Como yo después No puedo Conmutar A la izquierda Voy a multiplicar Por la inversa ¿Sí? A eso me refiero Con conservar El orden Lo hago O todo a la izquierda O todo a la derecha ¿Está? Entonces Acá Lo Lo Asocio Por la propiedad Anterior ¿Ves? Asocio M a la menos uno Con M Del otro lado M a la menos uno Por B O sea me va a dar Otra matriz El M a la menos uno Es la inversa Y B Es el vector Columna La cuestión Que acá me queda La inversa Por ella misma Entonces Me queda La matriz Identidad Uno por X Y la identidad Por el vector X Me va a dar El vector X Entonces lo que hice Fue despejar Matricialmente El vector De mis incógnitas ¿Sí? Por eso te dice Por eso te dice Usar las inversas Anteriores Porque Con este despeje Siempre que lo hagas De la misma forma Que te quede La matriz De los coeficientes A la izquierda M La formulita La solución Del sistema Es la inversa De la matriz De los coeficientes Por B Por eso dice Usar Las inversas Calculadas Anteriormente Lo que yo Les propondría De tarea Pero porque Son los primeros Prácticos Es verificar La solución Que vos encuentres Y bueno Lo podés hacer O reemplazando En el sistema O Escalerizando Tu sistema Como si no Supieses nada De esto De las inversas Si Bien Por acá cerramos Grise Este Me quedo Boom